Adelante Sandy Talk que viene como un solecito de amarillo, amarillo, adelante. Muchísimas gracias licenciada, pues el sol no aparece, miren el amarillo nada más en mi vestido, el cielo mayormente nublado y la probabilidad de lluvia sigue durante esta jornada. En ciertos lapsos del día no vamos a ver precipitaciones, pero no se confíe, esto continúa durante el día de hoy y los próximos. Máxima de 29 esta tarde, mayormente nublado, la lluvia en un 50% por la noche con 24 grados. Regresamos con información completa un poquito más adelante. ¿Qué es las condiciones de inestabilidad y qué generan estas precipitaciones a lo largo de la República Mexicana? Son tres sistemas para ser específicos, dos vaguadas, una superficie y también la otra en la altura, que recorren desde la parte norte, sectores del centro sur del país y una más hacia la línea fronteriza. Aunado a esto, el paso de un débil sistema frontal también es favorable para registrar precipitaciones dentro de esta semana. Llega el miércoles mitad de semana y se acentúan estas áreas de inestabilidad. Les hemos platicado que las lluvias no son generalizadas, pero sí pueden llegar a ser localmente fuertes en algunos sectores. De hecho, miércoles y jueves son estos dos días donde las precipitaciones serán altas. En cuanto al porcentaje, llegando a un 60 o 70% mínimas de 22, las máximas en los 28 grados centígrados, pero persisten las lluvias para el fin de semana.